Hombre de todo, depende de la perspectiva Esto va degenerando por momentos Le estaba diciendo antes a mi padre que era de los que implosionaba Hola Chonita, ¿qué haces? Que quites el visillo si quieres No, el visillo está perfecto, me hace de filtro de luz Yo creo que estaba saludando Yo también, me iba a venir a decir, hola gente del mundo Chonita está adecuando el salón a las circunstancias Vamos a quitar el mantel, vamos a quitar el agua, me voy a peinar Porque, bueno, las que no me seguís por Instagram Esto no lo sabéis, es sorpresa Porque solo lo anticipé a través de Instagram Así que ya sabéis, si no me estáis siguiendo por allí Lo tenéis que hacer porque os estáis perdiendo muchas cosas En realidad no, pero bueno El caso es que hace unos días, hace una semana quizás Os planteé la posibilidad de hacer un vídeo de preguntas y respuestas con mis padres Y me dijisteis que sí Y os pedí, de hecho os dejé una cajita de preguntas Os pedí que me hicierais preguntas en esa cajita para yo formularselas a ellos Así que he hecho una selección Muchas de ellas se repiten, son como redundantes Pero he hecho una selección Y ahora que los tengo aquí en el sofá Mi madre se peina Está nerviosa No, es que tiene un calor Ahora que los tengo aquí en el sofá Voy con la entrevista Como era tu madre cuando era pequeña Muy pesa Muy pesa Como es ahora, ¿no? Igual Tengo aquí las preguntas Voy con ellas ¿A qué se dedica tu padre? ¿A qué te dedicas, poti poti? No, a tu padre no El mío ¿A qué te dedicas, poti poti? Yo era el operador Operario de maquinismo Operario Me está preguntando a mí Pero es operario Operador de maquinaria pesada Es operario Es opera Por eso le gusta tanto operar Ahora cuando te pregunte a ti Ya te respondo yo Es maquinista Bueno, conduce maquinista Porque es que la gente a lo mejor no sabe lo que es operario O operador de maquinaria pesada Trabajas en Maquinar Maquinar de De obra De movimiento de tierras Espera, espera, espera Que es que había hecho super zoom Aquí Vale A esto es lo que me dedico yo Claro Es que tú estabas ahí, ¿no? Ahí dentro Exactamente Pues a eso se dedica mi padre Se me ha bloqueado el móvil ¿Dónde están las preguntas? Vale Preguntan Que cuántos somos en nuestra familia Y procedencia de cada uno Que dije que Poti es gallego Vale Pues tú Tu padre Yo Tú Tu hermano Juan Pedro Y Ale Y Centenillo Vale Procedencia ¿De dónde eres, Chonita? Del mismo Madrid De la calle de Orel Se enorgullece Se ha venido arriba Menudo pavo El al Madrid De la calle de Orel ¿Poti poti? Yo soy del mismo Pontevedra De tui No, pero no naciste en Pontevedra Del mismo Pontevedra de tui Sí, pero tui es Pontevedra Claro Sí, pero es de tui Y luego de Pontevedra Y cuando era pequeño Una pregunta Vamos a una cosa Vamos a tener que hacer Un vídeo tú Y otro vídeo, ¿no? Porque si resulta Que tú vas a contestar Lo mío Pues vais a los cojones A ver Escucha No, no Hazte tú un vídeo Y tú contestas Y luego te contestas A ver Porque si vas a contestar Lo mío también Vale una cojones A ver ¿Y de dónde es el de tui? De tui De la calle San Telmo Número Número Ocho Ocho No había números Entonces No había números Ni letras Pero primero es el de tui Y luego de Pontevedra Y luego de gallego Escucha ¿Tú sabes lo de los que dicen Lo de Bilbao? ¿Eh? ¿Qué dice lo de Bilbao? Lo de Bilbao Dice Yo soy de Bilbao Dice Si tú no Si para feitarte Para Bilbao No, no, no Tú dices ¿Qué dice lo de Bilbao? Dice Lo de Bilbao Dice lo de Bilbao Dice lo de Bilbao Dice lo de Bilbao Cuando estaba en tui Me pasaba Me pasaba El día sentado en el orinal Atado a una verga Ahí quería yo llegar Ah, tú lo Tú lo querías llegar ahí A mí me sentaban en un orinal Y según mi tía Me ataban a una verga en el orinal Y me pasaba el día Con el orinal para arriba y para abajo Estaba haciendo así Pues era el taca-taca El taca-taca de antaño No había números Ni taca-taca tampoco Números sí había Que es el número 8 Era el número 8 Se ha quedado claro, ¿no? Vaya sí Tengo la foto y está el número encima Espérate que es capaz de traer la foto Ahora le preguntas a tu madre Y respondo yo Pero si tú no sabes lo tuyo ¿Qué culpa tengo yo? Para Chonita Para Chonita A ver Chonita Te echamos de menos en casa de tu niña ¿Por qué no vas? Es que son muy Son muy intensos para ti No Digo la verdad Somos inaguantables Somos inaguantables Y luego se cansa ¿Sabes lo que pasa? No Y luego como me dijo el cierto Es que no salgo en el vídeo ¿Tú te acuerdas que te mandé el vídeo? Vamos a ver No veo mejor manera de librarme de este Que se va con su hija Anchas Castilla Más tranquila me deja Toma Toma Venga Una pregunta para que os reconciliéis No, eso no hay manera ¿Cómo se conocieron tus padres? Éramos vecinos de Portal ¿Lo cuentas tú o lo cuento yo? Éramos vecinos de Portal Yo vivía en el noveno Y él vivía en el segundo Y yo tenía Era un yogurín Es la verdad Ya estamos Es la verdad Joder ¿Cuántos años tenía yo cuando nos conocimos? Yo qué sé Pero si lo sabes de eso Si lo sabes de eso A ver ¿Te acuerdas de que es de la calle San Telmo número 8? No sé qué ¿Y no te acuerdas de los años que teníais cuando os conocisteis? Yo tenía 18 años Sí No veas cómo he hecho las cuentas ¿Cuántos años tenía? Pues Arantxa 20 ¿Y entonces por qué dices que no lo sabes? Porque no quiero acordarme Porque hay de cosas que es mejor no acordarse ¿Por qué os conocisteis, a ver? Pues porque éramos vecinos del Portal Ya, bueno, vale Pero yo también tengo vecinos Y no acabo casada con ellos, ¿sabes? Pero porque tú no los conoces Y yo sí Ya, pero de alguna manera os conocería Y si hubo ahí un intercambio en el ascensor Conversaciones sobre el tiempo No sé Si no lo conté si no estaba Ya, sí, bueno Vale, me contaste lo del grifo Pues eso Ya, pero un día te vio y te dijo Oye vecino, que necesito que me arregles un grifo Efectivamente Tan cual Eso no es verdad No, mi versión está bien clara Eran 18 y la madre, todos salvajes 18 y la madre se refiere a los hermanos, ¿no? Sí En otros etapas Te apete, te apete Si quieres No, sabes lo que pasa Que luego sabes que tu madre cuenta las cosas Como le viene Bueno, a ver Un día le conté a tu abuela Yo era amiga de tu abuela De la madre de papá Hombre, coñón A ver quién va a ser tu abuela Pues ya sé Yo era amiga de tu madre No quedaría muy bien Yo amiga de tu madre Soy la que más Mi mejor amiga Yo era amiga de tu abuela Sí Y jugábamos a las cartas Y no sé qué Y no sé qué Y entonces ahí En una de estas De que jugabais a las cartas Y todo eso Tu padre no estaba Estaba en Madrid En la calle Huertas Pero un día vino, ¿no? En la calle Huertas No, nunca se fue a la Mili Nunca vino Entonces, ¿en qué momento le conociste? Porque le dieron permiso de la Mili Que estuvo en África Vale Y ahí vino Sí, claro Cuando le dieron permiso Y tú ahí estabas jugando a las cartas Cuando le diste Sí Y qué pasa ¿Qué pasó ahí? Dijiste Uy, cómo me hace para lo mío Porque era un yogurín, claro No, fíjate tú Entonces me hizo y ya está Y ya está Y ahí le dijiste Que te arreglara el grifo Que no Que se lo dijo a tu abuela Montamos la cocina Cambiamos la cocina del piso Y la trajeron nueva Sí Y lo que no había venido Era el fontanero Sí Y tu abuela dijo Ah, no Pues mi hijo me ha apañado Para lo suyo Para esto Pues ya que suba ¿Eh? Te viene de antaño Esto de arreglar cosas ¿Eh, poti? Sí Ahora Hecho día y medio En colocar el desagüe Los cinco minutos de mi padre Los cinco minutos de mi padre Claramente También le vienen de antaño Yo tenía Fíjate tú Que me recuerdo Eh Estoy conmigo ¿Eh? Me tiene acojonado No, no, no Acojonadito estoy Chorizo de ciervo De ese del pardo Que traía mi padre ¿Te recuerdas? Sí Y ahí Llámanos al timbre Estaba tu abuelo Tu abuela Estaba yo Y estaba José Llamaron al timbre Y era él Que venía de permiso Vamos a dejarlo ¿Hay algo más que aportar? Sí Pues es que el próximo vídeo Es lo que te digo Vamos a Que des Versión Versión de la chonita Y versión del potipot ¿Qué coño sería la chonita En el salchizo? Un receso Vamos a beber agua Para aclarar la garganta Oye, tú Eso no lo graben Yo tengo Que estar en la memoria Eres tú El que no te acuerdas De nada Vamos Que me tengo A acordar Si era chorizo De venenado O de ciervo O de jabalí Es que había Un chorizo de jabalí Pues era de venenado El que traía mi padre Vale Voy a hacer Una pregunta más Porque ya esto Si no se nos va de madre Y así Si luego quieren Hacer más preguntas Lo decimos en el este Luego tengo que dar yo Hacer un vídeo aparte Para que te dejen hablar Para que me dejen hablar Era mi versión Vale Pues mira Esta pregunta Os la voy a hacer La misma pregunta A los tres ¿Quién empieza? ¿La misma pregunta? Si la misma pregunta A los tres ¿Quién empieza? Vale Poti Yo pregunto Entonces pregunta Que yo respondo Espera que te voy a encuadrar Así Poti No acerquen mucho Que se me ven las árboles Joder Son comentarios Poti Dime ¿Qué tres cosas Te llevarías a una isla desierta? ¿Qué tres cosas Me llevaría a una isla desierta? Sí Joder A una isla desierta Pues no lo sé ¿Una máquina? Un libro Es que eso me lo tengo que pensar No Es así Libro no Que me aburre A mí también Pues un mechero ¿Para qué? ¿Para quemarlo? Si no fumas Con dos piedras Sí hombre ya está Un mechero ¿Para qué va a utilizar dos piedras? Pero ¿Por qué le interrumpe? Piensa tú tus respuestas Si yo la tengo bien que la Pues tú no te llevarías un mechero ¿Él sí? ¿Una radio? ¿Y dónde la enchufas? ¿Y la has joder? Solar 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 Con batería solar Vale Venga un mechero Y el mechero cuando le cargas También es solar el mechero No hay mechero de cuerda Perdona que te digo ¿Pero por qué me miras a mí Y miras al objetivo ¿Cuál es el mechero de cuerda? ¡Oh! De antiguamente Los chisteros De esos de más antes Ah Vale Pero tienes que tener el ramo La cuerda Bueno Pero es que va con kilómetros de cuerda Madre mía Pero si es que Coño Es como Me llevo un mechero de cuerda Hasta que Hasta que Hasta que me canse de hacer así Bueno Es que el problema De los mecheros de cuerda Es que luego tiene piedrecitas Y se gasta la piedrecita Y ya la hemos jodido La hemos jodido Pues echa más Bueno Un mechero de cuerda Con recambio de piedrecita Y la gafa gordi Que solo tiene hecha La gafa también me la llevaría La gafa La gafa me la llevaría Sin lugar a dudas Porque no es una mierda Que no Que no era por eso Que si estaba el niño Jugando con la gafa Pero sin gafas No Enciendo el mechero Vale ¿Quién va ahora? Ahora Ya ves tú Anda que no lo tengo yo Claro A ver Espera Espera que te encuadro Escúchame 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 La tele, el sillón y la gafa Y con eso sería feliz No, pero si ahora ya la tele La veo sin la gafa Mejor Pero allí No tiene suscripción a Netflix No Sí, porque la pago Tiene que llegar ¿Cómo no va a llegar? A ver Centenillo Acércate Fíjate La consola Pero es que tenéis que ser realistas No hay electricidad Es una isla desierta Es que estas cosas De verdad Tres cosas que te llevarías A una isla desierta Centenillo Yo que sé Una hoguera Una hoguera Ya hecha Ya hecha Perdona Una barbacoa Para matar a los pescados Y echarlos de la barbacoa ¿Pero cómo vas a matar a los pescados Con la barbacoa? No, los pescados ya están muertos Mamá Hombre, si les pega Con la barbacoa Un pescado Pues también te le carga Las cosas como son ¿Cómo se ve que no ve supervivientes? No, no lo ve Supervivientes no lo ve ¿No ves que él no se llevaría el sofá y la tele? Ropa Ropa Y el móvil Y el móvil Y ahí donde le enchufas Un móvil solar Un móvil solar No, pero yo Con el móvil incluyen powerbang Y la powerbang es ilimitada Sí Hay powerbang solares Pues eso Aquí Hemos puesto de manifiesto Las prioridades de cada uno Las prioridades de Juan Claramente es sobrevivir ¿No? Claro Hacer fuego Ponerse las gafas Porque si no, no ve No ve un carajo Por lo menos para cajar Y luego lo otro ¿Qué era? Que se me ha olvidado El mechero Las gafas ¿Y qué era lo otro? Ya se me ha olvidado Lo que has dicho Y la radio Y la radio para entretenerte Claro Pero vamos La de la tele y el sofá Con Netflix Y después de este rato Tan entretenido En el que hemos abierto Un poco el cajón de miel Vamos a dejarlo aquí Os emplazo florecillas Esta vez sí Porque como os he dicho De entrada Solo lo comenté Por Instagram A que Si queréis Una segunda parte De preguntas Preguntas y respuestas Por separado Por separado Que si no Luego me cohibe No le dejan hablar Si queréis una segunda parte De este vídeo Preguntas y respuestas Dejarme vuestras preguntas Centenillo quiere Que también le hagáis Preguntas a él En los comentarios del vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!